Saludos como están, bienvenidos a un nuevo video más de historias y relatos. En esta oportunidad les traemos la leyenda del silbón, que es una de las más populares en América Latina. Específicamente en Venezuela y Colombia, aunque también se cuenta en otros países de la región. Ya sabes, puedes suscribirte, dale like, que desde aquí te lo agradecemos. Historias y relatos Se trata de una historia terrorífica que relata la existencia de un espectro, conocido como el silbón, que vaga por los campos y llanuras de la región emitiendo un silbido, que anuncia su llegada. Según la leyenda, el silbón era un hombre llamado Tío Alberto, quien vivía en una hacienda con su esposa e hijos. Tío Alberto era un hombre rico y arrogante, que maltrataba a su familia y trabajadores. Un día mientras cazaba en la noche, mató a su propio padre, lo que lo convirtió en un alma en pena. Desde entonces, Tío Alberto comenzó a vagar por los campos emitiendo un espeluznante silbido. Tío Alberto se dice que el sonido del silbido se acerca cada vez más hasta que finalmente llega a la persona que lo ha escuchado. Una vez que el silbón está cerca, emite un fuerte olor a carne podrida y comienza a acechar a su víctima, a la que castiga con su presencia y una maldición que provoca enfermedad y muerte. A menudo la gente cuenta que antes de aparecer el silbón se escuchan ruidos extraños, así como que se siente una presencia oscura y el aire se vuelve pesado. Se dice que la única forma de ahuyentar al silbón es pronunciar su nombre y pedirle que se aleje. También se cuenta que en algunos casos el espectro se detiene a la persona que le ofrece una bebida o comida, permitiendo así que la persona logre escapar. La leyenda del silbón se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte de la cultura popular de América Latina. Muchos consideran esta leyenda como una advertencia para evitar el maltrato y la violencia intrafamiliar, ya que se cree que la maldición del silbón puede ser una consecuencia de las acciones crueles y violentas de tío Alberto hacia su familia. En ese sentido, la leyenda podría ser una manera de enseñar valores morales y fomentar el respeto a los demás. Otra interpretación de la leyenda es que el silbón es una explicación para las muertes, inexplicables y las enfermedades que aquejan a las personas en los llanos. En algunos casos se cree que el silbón se presenta en momentos de duelo y aflicción, por lo que su aparición podría tener un significado relacionado con la muerte y la vida después de la muerte. Increíble, una buena historia que viene de Sudamérica para el mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete que estaremos colgando más historias para ustedes. Gracias por seguirnos.